bueno pues tras el declive de la del viaje pasado vamos a ver qué es eso es como un pavo es como no es un pavo saca el cuchillo corta tripas saca tripas a las paquetas para casa a mí ya tengo que hacer a tres perfecto va pues no me digáis que aquí no hubiera molado hoy no hubiera molado subir con la cama y va a ser imposible subir evidentemente la cascada pero molaría mucho haber bajado así que hubiera molado voy a buscar una manera de no morirme sigo un poco mosca con no poder pescar porque estén envenenados es aquí arriba perdón aquí arriba hay brandy wine drop supongo que será esa la cascada vamos a ir para allá el caballo voy a ver si aquí se pesca algo o estos sitios son preciosos para pescar truchas para que te salgan osos no da ni una aquí viene la vieja vamos a tirar aquí alguna trucha vamos a tirar me aparecen truchas por aquí creo que son truchas vaya mira ya está hay que no lo llevamos que eres es una trucha no esto va a estar envenenado también no no está envenenado perfecto con pan otro que nos llevamos y también se hace rápido eh lucio cadena a la saca mira pan para allá mira 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 cómo van a lo vertia ahí lo llevamos ven anda ven ya lo tenemos aquí otro lucio creo a ver qué es lucio cadena vale no hay truchas bueno eso no lo sé no sabría decirte eso vamos a ver ahí ese grupo de ahí mira mira ya van para allá vamos a tardar ahí está ahí rápido para acá veo un lucio también uno se resiste nada ah no 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 es un uy qué es esto esto es un pez de luna de esos lubina de roca pues ahora para sacar y ahora sí que nos marchamos vámonos papi oye que sitio más guay también eh vamos a pescar mira ya hay uy qué pedazo de bichos hay ahí así los estoy viendo desde aquí míralos 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 vamos muévete muévete ahí un poquito mira 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 ahí que vamos esto qué es un pez luna no es que mira qué bicharajos eh voy a meter una lombriz que me queda solo me queda una me da totalmente igual venga mira 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 lo tienes aquí lo tienes aquí es el grande no es el grande es el grande ahí 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 no vale los tengo aquí los tengo aquí no lo mira si está ahí está ahí se ve se ve pasa de él están aquí en la orilla tío están aquí parecen un parecen bardos no sé qué es este bichajo no sé lo que es se me ha escapado y encima se ha quedado con el se ha quedado con el con la última lombriz que me quedaba pero vaya bichajos eh pero esto esto es con pan y queso y demás se da pela todo creo yo ha de ser que se la pela mira se la pela vienen los otros vienen los mierdas esto es una locura ¿vale? hostia es una locura pero ha funcionado toma ya chaval que no lo había pensado ¿sabes? va a ver va a ver va a ver lucio es un lucio europeo flipa ojalá aquí vamos a intentar otra cosa que están aquí eh no se enteran de mierda y con esto no pero con esto si a ver no toca con esto vale pues o sea realmente no sé que se podría hacer con esto nada pues suerte amigo vamos a dejar este encima de la de la vieca pues bueno o sea sabiendo que se pueden pescar así estos bichos supongo que te darán mucho menos dinero por llevar un tiro me hubiera molado pescarlo pero habéis visto que se le ha pelado totalmente el cebo wow que chulo si señor que chulo 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 vamos a hacer una foto a vieca en la cascada y bueno vamos a hacer a lo que hemos venido no tengo más que pan queso y tal pero vamos a tirar pan un tiro largo y ya y esperad ahí está ¿esto qué es? no este de luna ¿no? uh espero que no esté envenenado no no está envenenado que es de sol a tope a ver que van pero van los mismos de siempre aquí no creo que voy a pescar muchas cosas diferentes ahí va oye 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 tanta pataleta para allí para acá nah nada del otro mundo última tirada antes de irnos ahí mira mira ay no ha picado ay ahora que sí venga 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 ya estás aquí ya estás aquí ¿qué eres? ¿qué eres? uy no me suena es una perca hombre una perca ahora saca eso es un buen bicho gordo es un buen es un buen bicho gordo en el fondo tiene que venir aquí con con lombrillo y eso es lo que voy a hacer en el siguiente vídeo ahí que va venga a ver que pillamos mira 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 esto es pequeñillo pequeñillo una perca me ha quedado yo mira esto estos son los tochos estos son los tochos ¿qué son? ¿esto qué es? no sé qué bicho es una muscayonga americano vale cambiar por lucio europeo venga pues me voy a llevar una más kikionga de estas y el lucio pues a flotar y nos volvemos ya bueno pues ya sé que el vídeo no ha sido un pasote solo quería llevar aquí a la cascada pensaba que había no sé podían haberlo decorado un poco más pero está guay para pescar y aquí voy a volver con lombriz a ver si saco más culongas de estos americanos porque han estado guays y ya pues me voy despidiendo voy a volver a la estación de tren más cercana para poder irme en cuanto llegue un tren y ya pues en el próximo vídeo será de pesca será aquí en la catarata y yo creo que como se traía de viaje y todo eso pues que podríais bien pues wow 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 podría suscribiros y así ayudarme un poquito más en este mi canal oscuro que es este sitio ¿no? no sé yo lo veo medio oscuro bueno pues eso que no os entretengo más que para lo que necesitáis me escribís ahí tenéis el discord si queréis jugar a esto si queréis jugar a Hell of Luz a cualquier juego así que veáis que juego pues me escribís un abrazo chau 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 chau